Las Puertas Verdes Los caminantes, hombres, mujeres, chicos, ancianos, quebraban la helada de los campos con sus pasos trémulos. A marchas forzadas, bajo un cielo nublado de mayo, seguían al militar que los había convocado, obligado, más bien, a dejar sus casas, huertas, animales y sembradíos. Las carretas traqueteaban por la huella honda y seca del camino cordobés. Mil almas iban hacia el norte. Dejaban atrás, entre lágrimas, la villa de la Concepción del Río Cuarto. Quizá el coronel Juan Gualberto Echeverría, al mando de la caravana, había aprendido del general Belgrano. Claro, hubo un éxodo jujeño, reconocido por la historia grande. Belgrano, 1812, ordena a los pobladores de San Salvador de Jujuy abandonar el pueblo para que el ejército realista no encontrase nada. La tierra quemada o tierra arrasada era, sigue siendo, aunque menos, una táctica militar utilizada desde muy antiguo para privar al enemigo de alimentos, refugio, enseres. Belgrano había pedido ayuda urgente a Buenos Aires para repeler el ataque de Pío Tristán, que venía bajando desde el Alto Perú, pero Buenos Aires lo dejó solo. Pero, entonces, Belgrano decretó, textual, a los hacendados que se apresuraran a sacar el ganado de sus estancias, a los labradores que aseguraran cosechas extrayéndolas, a los comerciantes que no perdieran un momento en enfardelar sus efectos y remitirlos, entendiendo todos que, el que se encontrase fuera de las guardias avanzadas del ejército, será pasado por las armas inmediatamente, sin forma alguna de proceso. Cerramos la comilla. Además de aquel tan conocido, hubo, sí, un éxodo riocuartense. Fue en el año 1829. ¿Y qué estaba pasando en Córdoba? En 1829 las guerras por la independencia habían finalizado y empezaban, en realidad ya estaban cristalizando, las guerras civiles. El país, que nacía libre y soberano, era pasible, era objeto de distintas formas de organización, diferentes ideologías, unitarios y federales. De eso se trataba. Acá en Córdoba la lucha fue feroz. En 1829, Juan Facundo Quiroga, federal, el Tigre de los Llanos, lideraba la avanzada federal. Y los unitarios estaban representados por, entre otros, por el general Paz, el coronel Juan Gualberto Echeverría, nacido en La Carlota, el coronel Pringles y Gregorio de la Madrid, tucumano. Ah, también era invierno en esa ocasión dramática para los riocuartenses. Parece que siempre el frío empeora aquellas cosas de por sí trágicas. Transcurría mayo en el río Cuarto cuando se suponía que las fuerzas de Quiroga iban a llegar a la villa. El ejército de Echeverría sufría muchas deserciones. Es que el paisanaje no estaba convencido de las virtudes que proponían los unitarios. Es así que en mayo de 1829, Echeverría ordena el éxodo de la villa de la Concepción del río Cuarto. Grave determinación, según el historiador, Barrio Nuevo Imposti, y posiblemente no por la propia iniciativa de Echeverría, sino de sus superiores, también lo dice el historiador. Grave determinación porque, a ver, obligar a los vecinos a abandonar sus casas, quemar las huertas y los frutales, ¡qué dolor! Prender fuego a los sembradíos que venían resistiendo el invierno y las heladas, cargar a algunos animales y tener que abandonar otros, ¡qué crimen! Vaciar las viviendas de las cunas amorosamente preparadas para los niños, dejar jardines y huertos, abandonar la capilla y sus sabíos, el edificio del cabildo que tanto costó, la escuelita para varones, con los pupitres nuevos y los catecismos de astete. ¡Qué horrible! Tanta esperanza abandonada, quemada, para que los enemigos, los enemigos, no encontrasen rastros de humanidad. Bueno, en efecto, los pobladores de la Villa del Río Cuarto abandonaron el pueblito. Eran cerca de mil, eran cerca de mil, y siguieron a Juan Gualberto Echeverría en lastimosa y helada procesión. El propio Echeverría decía, hasta el alma más fría no puede mirar sin dolor el dejar sus propiedades sin esperanzas de rezarcirlas. El ejército unitario de Echeverría había incorporado a algunos indios de parcialidades amigas. Los indios no estuvieron de acuerdo con la estrategia del éxodo, y entonces abandonaron las filas unitarias y se volvieron al río Cuarto, en el que ya no había nadie. Saquearon, robaron lo poco que había quedado. Esto caló muy hondo en el ánimo de Echeverría. Y después de unos días, unos cuantos, ordenó la vuelta, cuando el éxodo, esa tremenda columna padeciente, se estaba aproximando a Tegua. El enemigo no ha desprendido una sola partida para el río Cuarto, informaba Echeverría en un parte. Yo no puedo comprender cuál sea el motivo de haber Quiroga detenido sus marchas. Bueno, lo que había sucedido era que Facundo Quiroga no llegaba finalmente al río Cuarto, y desde la barranquita pasó a las barrancas, se demoró en las tapias, aquí no más, y después siguió por el camino de las peñas. Y Echeverría ordenó el regreso de los caminantes. Ahí los imaginamos. Y valga como homenaje, emponchados bajo la fina lluvia invernal, dejando que los animales trasladaran a los viejos o enfermos, cuidando a los niños como al tesoro más preciado, rezando rosarios las mujeres mientras el frío mordía los talones, sacrificándose en aras de un modelo de país que la mayoría, la mayoría no comprendía del todo. Ahí los vemos, aferrarse a esta tierra dura, peligrosa, fronteriza, marginal. Ahí los vemos, ajenos a todo confort, a todo lujo, a toda tranquilidad, y sin embargo, construyendo un futuro que a veces, como aquella, como aquella vez, solo tenía los rasgos de una tierra quemada, arrasada, que había que volver a levantar. Gracias a la memoria del historiador Víctor Barrio Nuevo Imposti, no era nacido en Río Cuarto, su esposa sí, sin embargo, él le dedicó años y energía junto a Mayola Ferrer, al principio, para legarnos una historia de Río Cuarto, en tres tomos que tanto valoramos. ¡Gracias!